El primer festival latinoamericano de cine de la Universidad Nacional de San Martín comenzó el 26 de septiembre y se desarrollará hasta el domingo 30 de septiembre que culminará con la entrega de los premios de las películas que están en competencia oficial. Este año la Universidad Nacional de San Martín cumple 20 años de vida. Y entonces con Tito hablábamos sobre cómo festejarlo a partir de la Unidad de las Artes y de la Diplomatura de Cine Documental que dirijo, cómo podíamos festejar este cumpleaños 20. Y entonces se nos ocurrió esto de hacer un festival latinoamericano. Pero este festival latinoamericano es de cortos y de medio metrajes. O sea que para dar el espacio que no tienen los cortos y los medios en ningún espacio, digamos, comercial. Entonces así nació la idea y comenzamos a trabajar en ello. La convocatoria abarca animación, ficción y documental. De cortos y de medios metrajes. Y a partir de eso llegaron una cantidad bastante importante de material. Más o menos unos 250 trabajos, los cuales no podíamos en 5 días proyectar todos. Y hubo un comité de jurados que seleccionó materiales para la competencia. Con ese material seleccionado para la competencia armamos la programación. Pero además de la competencia tenemos varias secciones que no están dentro de la competencia. Y que son sesiones que son interesantes para la comunidad, sobre todo la comunidad de San Martín. Empezamos a las 10 de la mañana y terminamos a las 10, 11 de la noche. Todos los días en 3 salas. Las dos salas están dentro del campus de la universidad, que es el Teatro de Tornavías. Y es una nueva sala que hace un año que está inaugurada, que se llama Lectura Mundi. Y la otra sala está en la localidad de San Martín, en el centro de San Martín, frente a la plaza. Que es un cine recuperado por el municipio. Que es un cine de 1934, que fue recuperado por el municipio. Y allí nosotros también tenemos proyecciones desde las 10 de la mañana hasta las 10 de la noche. La entrada a todos los espectáculos, sean las especiales o las conferencias o la exhibición de competencia. Es toda entrada libre y gratuita. Vengo de la Ciudad de México, del Distrito Federal. Vengo a estudiar aquí a la Universidad de San Martín. Vengo a intercambio académico-estudiantil por parte de la Universidad Autónoma Metropolitana, la Universidad Xochimilco. Y vengo a ver ahorita la primera feria del primer festival. Y vengo a ver la película o el cortometraje de Simón. Esta universidad tiene la idea justamente de acercarse a la comunidad, de ser parte de ella. Y justamente de ser una universidad abierta. De modo tal que no es solamente las paredes o las aulas lo que conforman la universidad. Sino que lo entendemos como la experiencia que atraviesa un ser humano, un joven que ingresa a la universidad. Y que puede conectarse con otros y discutir y compartir puntos de vista. O enterarse de puntos de vista de otros. Y así ir formando su propia idea, sus propias ideales. El festival es desde el 26 hasta el 30. Hasta el domingo que será el cierre del festival. No obstante lo cual, van a ver otras actividades que van a continuar. Como una retrospectiva de BIM BENDERS. Como cursos que paralelamente al festival se van a seguir dando. Y bueno, con toda esta apertura que está teniendo la carrera de cine documental. Hacia el resto de la comunidad. Que de paso aprovecho a pasar el aviso que no se abre todos los años el ingreso de alumnos. Y justamente hacia fin de año empieza la inscripción para el próximo curso que comenzará el año que viene. Primero con Dolly estamos pensando en terminar este. Después festejar mucho. Con todo el equipo de producción que es un maravilloso equipo humano. Que gracias al cual pudimos llevar esto adelante. Luego evaluar todo eso. Y sí, con toda seguridad tendrá una segunda y tercera. Y así, o sea, este fue el primero de una larga fila de festivales. No sabemos qué frecuencia tendrá. Pero bueno, luego evaluaremos después del festejo.